señoras y señores me ha vuelto a pasar he entrado al primark a por algodones y me he acabado comprando toda la colección de das brilli brilli a tope que vamos a poner a prueba los y las que me siguen por instagram sabrán que no hace mucho me fui al centro comercial y señor y no puede mantener mi promesa de no entrar a primark yo dije venga voy a entrar cojo mis algodones con la esperanza de bueno a lo mejor pues una mascarilla cae pero nada más no te vuelvas loca diana pues ahí estoy yo no cogí cesta al entrar atención que esto ya es una declaración de buenas intenciones entre desnuda al primark y voy por el pasillo tú 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 y mientras me voy adentrando a la tienda me veo un destello luminoso en el parabán de la cosmética y maquillaje allí que fui rauda y pelo y dije what is this what is happening with this line nueva colección das frenesía máxima frenesía máxima o sea me lo he tenido de comprar casi todo todo lo que había he cogido productos tipo sombras de ojos highlight también productos que nunca he utilizado tipo para las uñas vamos a aprovechar que tengo la manicura por hacer y vamos a probarlo y testear lo absolutamente todo y a ver si es tan bonito como en la mano y empezamos con uno de los platos fuertes la paleta de sombras de ojos ya sólo con el packaging dices es que me da igual los colores que vayan aquí dentro yo necesito tener esto que además esto pesa pesa qué bueno bueno porque porque la parte de aquí es toda un espejo atención tiene colores de estos que digo yo fuego tierra un granate precioso y atención y son todos con brillo todos yo estoy ya con la cara desnuda dispuesta a hacerme de todo no me he puesto ni base de maquillaje llevo solo mi crema digo vamos a ir probándolo todo porque hay productos líquidos en polvo y digo si me maquillo con mi base de maquillaje me lo sé yo con polvo y tal luego los productos no se ven igual así que a piel desnuda recibimos el brillito mucho mejor los colores tienen una pinta buenísima y en la mano pigmentan increíblemente bien voy a utilizar estos cuatro colores que me han gustado mucho sabéis que yo en cualquier caso soy humo del palo así que hago lo que puedo y solamente me he puesto en el ojo una prebase no llevo nada más así que vamos al lío porque me muero de ganas de probar esto en el objeto voy a empezar cogiendo el color más clarito para aplicarlo por casi todo el párpado como la paleta pesa un quintal voy a tirar de mi espejito mágico aprendo que me dicen diana haz así en la brocha aprendo de ustedes que me dijisteis diana no soples la brocha con los gérmenes de toda tu boca que luego pum va de yotras a tu ojo sacudela un poquito y ella que yo os hago caso siempre muy shiny muy nude este muy correcto para toda la cuenquita ahora mismo hay una duda que les atormenta diana que te pasa en las pestañas algunos ya lo saben porque lo he dicho ya en varios vídeos pero si acaban de llegar se estarán preguntando qué es esa maraña que llevas ahí son las extensiones de pestañas que se me están despeluchando ya pero no me las voy a arrancar hasta que no se caigan todas vamos voy a esperar pacientemente ya lo bestia y una vez tenemos una base clarita y todo bien empolvadito pues ya me siento más segura para trabajar un poquito los demás colores ella que habla como una profesional y este punto que tengo de hacerme así es para como lo hago la virulé intento que haciendo este gesto se me quede la línea justo desde que termina el ojo hasta donde termina mi ceja para ir viendo cómo queda el efecto trucos del almendroco ahora vamos con un granate más subidito para marcarnos la cuenquita del ojo apoyo aquí lo más oscuro y arrastro difumino 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 y si no pienso cambiar la brocha porque mi teoría es que se integran mejor los colores fíjense de mí que luego el resultado final va a ser bonito también os digo con el ojo chincheta que tengo no hay mucho mucho margen vale de trabajo que yo veo las muas que tienen unos párpados así de grandes y se van de esto por aquí luego tal y se ponen mil colores te creo con esos párpados pero yo que soy una común mortal pues hago lo que puedo ahora el otro igual la verdad es que los colores son súper brillantes el rollo holográfico me muevo y es como si llevara highlight de todos los colores en los ojos nos encanta es que madre mía por mucho que le des el efecto brillo es brutal que os digo una cosa aparte de que se me ha quedado este más oscuro que este cara le doy algunos colores los puedo usar como highlight de hecho yo hay highlights que me los pongo en los ojos porque me parecen espectaculares y este caso va a ser al revés queda precioso e pigmenta súper bien no es tan polvoriento como pensaba al cogerlo con los dedos es porque he cogido demasiado aquí no no ha manchado nada y sabéis que me lo aplicado así traca 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 trá o sea que muy muy correcto por el momento vamos a darle un poquito más de profundidad porque luego lo que viene a necesito un poquito de oscuro para que resalte luego lo que voy a poner vamos con otro rojizo tirando a perejena más oscuro todavía esto como lo hacía yo se lo vi a goti cuando me maquilló como como es no sé dónde se lo daba tengo que aprender y que ahora ya no queda nada de producto a ver depositamos y esto tampoco lo difumino demasiado porque es para darle la profundidad aquí le voy a dar un poquito más madre mía como brilla esto por dios ojos holográficos que barbaridad guau 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 ahora ven lo que les digo de la brocha que tiene sentido usar la misma me ha sorprendido muy gratamente porque no sé si recordáis en uno de mis vídeos de cosas que jamás volveré a comprar una de ellas era una paleta del primer que era polvorienta no lo siguiente no pigmentaba nada y nunca me había atrevido a volver a comprar sombras de ojos y por sólo 10 euros con 22 colores que tiene es que no te sale ni a 50 céntimos el color la de una paleta estupenda pigmenta súper bien no es polvorienta tiene un brillo o sea brutal iluminador a tope y porque usado sólo tres colores pero aquí tienes unas posibilidades de hacerte unas virguerías si eres más apañada que yo te puedes hacer los ojos de tu vida por 10 euros o sea básico donde los haya para este otoño y estas navidades y para todo para para brillar absolutamente bueno 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 lo que tengo en mis manos señoras y señores tres botes de pigmento para los ojitos que vamos a probar right now en dorado en todo como rosado y berenjena con un brillo los tres botes cuestan 7 euros y como se quede tan precioso como la sombra nos vamos a casar con la nueva colección das para poder utilizarlos me he comprado también chup chup las gotitas para mezclar el pigmento porque si no el polvo tú te lo pones y se te cae y te lo pones y se te cae no hay manera os aviso porque aquí dentro no viene nada para que tú te lo pegues te vienen los tres botes queremos hablar del packaging sea por culpa de esto lo he comprado señor del marketing del primark de nuevo tiene todos mis dineros o sea enhorabuena que le ponemos a estos ojos dorado rosa claro vamos a ponerle el rosa claro este de aquí bueno rosa es un berenjenita muy claro que creo que le va a ir bien aquí porque luego seguimos teniendo cosas perversas doradas entonces para que no se me mezcle vamos con este de aquí triki tri vamos a hacer una buena cantidad porque me quiero poner los ojos bien potentes y ahora con la brochita hacemos la pócima y se queda una pastita madre mía lo estoy viendo en la brocha vamos al lío aquí para dar un estáis viendo esto madre mía me tanto ganas de hacerme todo el ojo con esto what a maravilla me mancha las puntitas de las pestañas pero queda está bien no estamos viendo lo que estamos viendo verdad no tengo palabras no tengo palabras del brillo que tiene esto vamos con el otro ojo ya mismo la sensación al aplicarlo es de súper húmedo ir corriendo a coger las gafas de sol porque bueno bueno y lo que os digo yo siendo más del palo o sea estoy flipando de cómo me está quedando esto el producto es bueno bueno o sea si lo puedo utilizar yo que no soy profesional y que quede aparente no puedo parar voy a poner abajo también pues ha sido casual de la punta de las pestañas pero me parece monísimo sobre todo ahora que las llevo de peluchas que son larguísimas el maquillaje es un arte como todo y como te vaya saliendo pues te inspiras bueno espero que estén preparados y preparadas para lo que viene ahora purpurina dorada en forma de eyeliner o sea es que de verdad lo digo me estáis entendiendo ahora la sensación cuando entra el primar de hurraqueo máximo no puedo parar me lo quiero llevar todo divinidad pura estaré diciendo diana maldición eso es consumismo puro tú no usas eyeliner y te lo has comprado no os voy a contar para qué lo voy a utilizar porque yo que soy muy observadora cuando estaba en praga gotificación me puso purpurinas en los ojos y eran de un eyeliner me lo pegó así tiquitiquiti y eso estaba ahí todo lleno purpurina digo pues mira me lo compro yo este y me lo pongo por todo el párpado móvil y voy toda purpurinosa vamos a cargar bien y ponemos purpurina madre mía es un montón pensaba poner por todo el párpado pero es que guau 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 pensaba que iba a ser más sueltecita voy a tener que hacerme solamente raya y si eso con lo que va sobrando le doy un poquito así que se quede más sueltecito arriba a ver está claro que no es un look de diario vale que me lo estoy poniendo todo que estaría diciendo diana puedes por favor elegir entre paleta pigmento purpurina puedes parar de ponerte todo encima es para que ustedes lo vean con los productos en la mano digo que puedo hacer para enseñarlo todo puesto encima pues esto podría 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 ser un maquillaje de diario porque esto es libre cada uno puede ponerse lo que le dé la real gana pero yo lo veo un poquito cargado poquito sería un canteo ir así todos los días el diva en esto es venga venga que me vengo un venido arriba pues no me ha quedado ni tan mal vamos a darle por aquí vale esto ya si está siendo una mamarrachada ya me estoy pasando otra vez me vengo arriba y no puede ser venga diana vuelve al mundo real y no intentes hacerte el eyeliner y menos con una brocha de este calibre vamos a intentar igualar el nivel de purpurina en uno y en otro y que quieres que te diga como tengo aquí las membranas estas voy a poner un poquito para mí para fantasear un poquito vamos a aplicar un pelín más es que cuando paras cuando tienes purpurina en la mano cuando es el momento de parar verás tú que al final me lo pongo por todo el ojo wow wow en las pestañas también estoy de un creativo hoy que estáis flipando veis lo que os digo he dicho pongo un poco en la punta y ya me lo estoy poniendo en todas las pestañas si es que el purpurina yo no sé a quién quiero engañar no puedo parar que alguien me pare por favor hay que igualarlo porque luego el otro se ve este se veía ya un poquito a pobre el ojo esto es cuestión de gustos os puede gustar o no claramente os puede no gustar yo lo entiendo pero para poner a prueba el producto y experimentar con él me parece absolutamente maravilloso realmente esto yo sé que es un eyeliner con purpurina pero para mí es un botecito con purpurina para ponérmelo donde me dé la gana apto para ojos porque no me escuece y se ha metido un poco dentro y tal me costó sólo tres euros y que quiere que les diga por tres euros poder embadurnar me toda la cara con purpurina me parece más que correcto y esto es como todo señoras y señores el maquillaje es libre cada uno se puede poner lo que le dé la gana sé que muchas estaréis pensando diana la fastidia poniendo de todo eso encima al principio estaba mucho mejor sí para un diario pero si quieres algo súper llamativo con mogollón de brillo es genial y creo que el efecto en las pestañas aunque no sea para ello queda y dejando los ojos ya tranquilitos porque creo creo que no se pueden recargar aún más todavía vamos a seguir con nuestra parte favorita los hay más han sacado uno líquido y uno en polvo y tienen pintaza los dos el líquido lo cogí el más clarito y el polvo así como en un doradito con muchísima brillo es que es lo que os digo es una colección de brilli brilli pero me recuerda más a una holográfica por el tipo de brillo que tiene que es increíble de hecho el líquido se llama double dimension pues esto no lo gráfico doble dimensión ahí lo llevamos el líquido cuesta cinco euros y el polvo cuatro voy a utilizar uno para cada mejilla y así podemos comparar cómo queda cada uno os quiero decir que el líquido es muy denso los otros highlight líquidos que he probado también del primer eran mucho mucho más fluidos que este este está como a tropezones vamos a ver cómo queda el labial vamos a los toquecitos pero no es exactamente igual que un holográfico que compré en primer que tenía este fondo como rosado guau es precioso tiende al rosa es como rosado ya me estoy pasando yo es que me lo pongo como si fuera una crema por toda la cara vale no hay límites donde está el límite con el highlight la purpurina tiene un tono rosado espectacular pero hay que aplicar mucha menos cantidad es brutal pero como me he hecho esto así en tonitos rojizos no me gusta esto rosado si hubiera llevado los ojos un poquito más tirando al berenjena más lilitas creo que me hubiera quedado más mono este highlight eso sí cuidadín con la cantidad porque pigmenta bien el brillo es importante y en la otra mejilla vamos a probar el polvito que por cuatro euros no tiene nada de mala pinta este sí que es más en un tono doradito se ve un poquito más discreto pero lo que os digo yo lo miro al trasluz y veo también un fondo rosado como esto voy a pasarle de edad es rosado como éste bien de cantidad que no falte nunca al highlight y cuando hemos cogido una cantidad ingente podemos aplicarlo en la cara guau es más sutil que éste tiene gracia con esta cara esté hablando yo de cosas sutiles definitivamente me gusta más el polvo me apaño mejor al aplicarlo la verdad sea dicha es más oscurito porque tiende al doradito pero sigue teniendo ese flus flus rosado que barbaridad este me gusta mucho más combina mucho más con el ojo que me he hecho pero muy bonito muy correcto este lo veo súper natural este parece efectivamente que te has puesto un poquito de pegote es que es brutal hola que descubrimiento por cuatro euros voy a acabar con este highlight es que me recuerda un montón al de jennifer lópez de inglo que cuesta casi 30 euros es que el efecto dorado es el mismo estoy flipando que quieren que les diga que cuando vuelva a primark me voy a comprar unos cuantos más porque en cuanto la gente descubra que esto funciona igual que el de allí lo de inglo van a volar y ahora vamos con los morritos que nos gusta un pintarnos los morros con el labial y universal lip color y arriba pone supernova pero ya os digo que es el único tono que había había un paraban entero todo lleno de labiales y todos eran supernova no sé si más adelante sacarán otros pero por el momento este fue el único que había y el precio es de 3 euros vamos a probarlo en el labio para que ustedes puedan juzgarlo tiene se perfumillo con coco es un vainilla hubiera estado mejor muy niño es casi por de mi labio parece una barra de labios normal de toda la vida del señor colorcito new otoñal bonito textura correcta la textura es tipo bálsamo la siento que hidrata pero ni es fija ni es mate pero vamos esto transfiere la vida entera os lo digo ya pues fijaros que el labial me ha dejado un poco fría me esperaba yo que en la boca esto fuera un poco más potentorro es un labial normal de toda la vida del señor que ni es fijo ni es mate de los que usábamos cuando éramos adolescentes está correcto porque está correcto pero para pertenecer a la colección das que me estaba aquí fascinando y volviendo loca pues no me parece que esté a la altura también es verdad que igual han pensado con la cantidad de productos que hemos sacado para los ojos y la gente que está un poco turú que se viene arriba y se lo pone todo el labial tiene que ser muy new no te puedes poner el labiaco así con los ojos así que puedes que yo lo haría pero ellos habrán pensado pues que no es correcto y te han puesto un nude pero vamos que no esperéis aquí la maravilla del labio mate fijo lo transfiere normalísimo normalísimo lo que viene ahora va a compensar la decepción del labial y no es lo mejor que ahora y tela que cortar esto de aquí es un pintado uñas lila que no me mata el color lo que me ha matado ha sido los clases cristal para las uñas o sea puede haber algo más maravilloso que ir también con las uñas ahí rollo lo gráfico estos trocitos de aquí según los dibujos que he visto tú te aplicas una capita de pintauñas los pones encima los sellas con otro top coat y se te quedan ahí incrustados dentro o vamos a probarlo reinao voy a intentar hacerlo en estado aquí que llevo transparente las tengo por hacer así que vamos a hacer lo que quedamos con el lila para que veáis el tono de lila pues os interesa y voy a intentar también en una oscura que ya la tengo pintada poner directamente simplemente los trocitos de cristal a ver cómo queda no me mata este color pero por si a alguien le gusta vamos a ver si pigmenta bien hay que dar doscientas capas ahí es muy clarito vale que debajo tengo lo mío pero es transparente lo que tengo yo aquí con puntitos negros a la primera pasada a poco y nada es complicado pintarse esto así para que ustedes lo vean el color naciendo la fin vamos a aprovechar que está húmedo para poner los cristales a ver cómo cómo quedaría con este lila vamos a ver si no lo ha liado mucho con la parte planita cogemos y con la puntita un ponemos ahí no es que lo haya hecho nunca lo he visto en las imágenes ok apoyamos cristal vale vamos a coger más estos chiquitines es un cristal aco pensaba que iban a ser trozos más chiquitines a ver si es que con único gordo que había le pillado yo pues va a ser que sí porque los demás no son tan grandes pues una vez aplicados todos los cristales aunque parece que están bastante fijos vamos a poner un top coat que también he comprado en primar por dos euritos además hace de base y de top coat es decir que podemos aplicarlo antes y después si no queremos poner el colorcillo lila por dos euros me ha parecido más que óptimo pinta uñas fuertecito fuertecito esto lo típico que tienes que ponerte luego aquí un quintal y estás ahí mil años para que se te seque pero bueno anyways me lo voy a dejar y cuando vaya a hacerme la manicura me va a decir la estetista de ana que has hecho que intento de algo te has hecho en la uña por dios ven antes pues os diré que aunque el color lila no es que me mate sobre todo porque no cubre no deja la uña totalmente cubierta con color puede tener sentido que sea así para que el cristal llame más la atención porque si es verdad que quedamos no quedamos para hacértelo así solo en una uñita lo original me gusta me gusta ahora vamos a ver cómo queda con una uña de color opaca simplemente los cristales encima que es la idea verversa que yo tenía en mente cuando lo he comprado así que vamos a aplicar el top coat que también es base coat para que se adhieran los cristalitos bien de cantidad no escatimen que sólo vale dos euros y he pensado que en vez de usar el palillito voy a meter el dedal así raca raca vale creo que el palillo lo ponen por algo se me ha quedado el bote pegado a ver oye artístico es un rato llevar la uña así vamos a quitar el exceso el problema es que al meterlo se quedan pegados de canto entonces son muchos tócate la moral siempre vamos a sellarlo con el top coat me encanta decir top coat es un poco como of you can pack girl king korea top coat debería incluirlo top coat vamos añadiendo palabras ahí estamos bien de cantidad vale he puesto bien de cantidad porque hay muchos cristalitos así parece que está correcto pero si me hubiera quedado alguna punta afuera espero que se que se quede duro y luego con la lima le lo paso y se queda la forma de la uña a ver me he pasado porque como he metido el dedo no pensaba yo que se iba a pegar tanta cosa pero sí que es súper bonito porque cada uno es de un color o sea cada uno tiene un brillo diferente van tirando al verde al rosa al amarillo es precioso y con el negro de fondo también queda súper bonito como siempre digo puede parecer una horterada máxima pero a mí que me gusta el brillo total me parece que parece una uña esculpida y son mis uñas naturales para hacértelo en casa lo veo divino no puedo dejar de mirar las uñas está precioso precioso y lo mejor lo he dejado para el final uñas postizas hace que no me pongo yo uñas postizas desde que jugaba a ser mujer cuando tenía 10 años siempre de la colección das vienen 24 pero atención son y tienen joyería 3d que tienen brillantes aquí pegados y long lasting esto lo vamos a comprobar right now voy a intentar ponerme en los dedos sobrantes es que están chulísimas son holográficas unicornio lo que queráis con diamantes incrustados brillantes de cristal de culo de vaso vale no son brillantes ni diamantes hay mira y ver un numerito aquí todo me congratula que venga el pegamento también y vamos al lío hoy que emoción voy a tirarlas todas aquí para ver todos los tamaños porque yo tengo unas señoras uñas hay mira para el dedo gordo vale hay más grandes porque las que venían yo digo para mi dedo gordo no veo yo aquí grandes vale pues vamos a empezar por el meñique lo que tienes que hacer es buscar una que se ajuste a tu meñique vamos a ver la número 8 yo creo que es la 8 voy a ver si hubiera otra más fina la 9 la 9 quizás mejor además en forma de punta que sabéis que yo y mis uñas cuadradas a muerte ahora como me gusten las de punta abrimos el bote de pegamento aplicamos por aquí que es donde va a estar adherido a la uña porque no sale vale no tiene agujero ya podía yo empujar todo lo que quisiera vale pues voy a cortar la puntita con una tijera para que salga el pegamento vale un poquito de pegamento y la apoyamos aquí tracatra madre mía cuñaca acostumbrada a las vías súper cortitas vamos a dejar que se seque bien vamos a ver qué uña me queda bien en este de aquí yo quiero una con brillante porque no todas llevan brillante maldición hay que encontrado una con dos brillantes para mi dedito amazing repetimos operación pegamentito y aplicamos ahí le damos parece súper blue es potente el pegamento como sea tipo súper blue y me tenga que con estas uñas más de una semana me va a dar algo os lo digo también tengo que decir que las uñas tienen aquí un poquito de plastiquito sobrante que hay que pegarle con la lima pero bueno hoy veo súper rara con las uñas tan largas y de punta por favor para echar maldiciones necesito estas uñas para echar maldiciones uy es fuerte se me ha quedado pegado es mucho cuidadito con este pegamento vamos con el dedito gordo ay pero ahora quiero ponerlas en toda la mano es que tú ves debería de quitarme esto lo que me ha costado crearlo casualmente la que encaja con mi dedo gordo tiene brillantes oye me está gustando esto de las uñas postizas si no se caen si son capaces de aguantar un día entero la verdad es que es cómodo un día de estos que tienen las uñas por hacer y no tienes tiempo de hacerte la manicura como hoy te pegas esto y vas la mar de paña que descubrimiento oigan las uñas postizas además es que lo pones y se está secando pero es que se queda súper fijo me veo rarísima de verdad todos mis respetos a las que son capaces de llevar sus uñas así de largas de punta y como friegas como todo supongo que en cuanto me ponga a fregar los platos esta noche me saltan todo ay y sirve de espejo y todo esto es un peligro eh el reflejarte en tus uñas que hago me animo y me pongo la otra mano o que debería hacerlo debería hacerlo ya que nos ponemos nos ponemos y lo hacemos bien no ale ah pues ya me las he puesto todas estoy súper emocionada como cuando era pequeña y me las poní y me vi a las uñitas obviamente no eran de este calibre maldiciones, maldiciones es como que siento las manos más largas, los dedos más largos pero también os digo que estoy pensando en cuando tengo que ir al baño y pasarme el papel higiénico a ver como lo hago yo con esto que hay que ser prácticos señoras y señores todo en general te tienes que un algo, un grano o lo que sea a rascarte, que daño por dios esto puedes agredir a alguien eh esto es como llevar cuchillas además ese pegamento yo no sé de dónde ha salido pero que os digo yo que no que no se menean eh o sea ha subido la calidad brutalmente de las uñas postizas desde que yo era pequeña que barbaridad pues os digo una cosa, estas son súper escandalosas nada que ver con el maquillaje que llevo puesto vale pero he visto en Primark que tienen también otro tipo de uñas postizas más de mi estilo, más de uñita cuadradita un poco redondeada un poquito más cortas tal que aún así luego tú te las puedes limar y hacer de la forma que tú quieras y nunca me he animado a usarlas porque tenía un mal recuerdo de que no aguantaban si ustedes usan habitualmente uñas postizas por favor díganmelo y díganme que se ponen antes de la uña postiza porque yo en este caso como llevaba el esmalte semipermanente ni me he preocupado de ponerme algo para que no me estropee mi uña pero si decido no hacerme más el esmalte semipermanente y tirar de uñas postizas a lo mejor no estas, unas más discretas necesito saber que usan ustedes antes para que luego el pegamento no les estropee su uña las que sean usuarias habituales por favor que me comenten en los comentarios la verdad es que Primark se está poniendo las pilas increíblemente en cuanto a maquillaje y cosmética o sea no tiene nada que ver como empezó con esas paletitas super polvorientas con colores super chungos está teniendo un nivel maribel importante y manteniendo los precios buenísimos y manteniendo también que sus productos son cruelty free que luego me lo preguntáis lo digo siempre es información que podéis encontrar simplemente poniendo en google primer es cruelty free y os aparece absolutamente todo pero bueno yo por si acaso os lo digo y nos congratula mucho que esto siga siendo así así que si les ha gustado la colección Dask tanto como a mi por favor déjenmelo en comentarios denle like al video por estas uñas de maldiciones suscríbanse al canal si no quieren una maldición campanita para estar on fire y como siempre muchísimas gracias por haberme visto y que tengáis un estupendo video